Doctor Dubersacki, usted lo afronta, y muy bien me parece, con humor, al tema de cómo toman las determinadas profesiones en el momento de decirle el diagnóstico de que la persona tiene cáncer, y uno lo toma distinto según la profesión a la que se dedique. Sí, en realidad, yo siempre digo así, en general, los que eligen determinada profesión tienen ciertas personalidades, o interpretaciones, o formas de ser. Por ejemplo, un ingeniero, que todo tiene que ser exacto, muy exhaustivo, muy obsesivo, y bueno, una pequeña diferencia, en un cálculo puede hacer que un puente se caiga, o que un edificio se desmorone. Entonces, los ingenieros, en general, no podemos hablar de todo, en general, traen sus carpetas, sus curvas, donde van analizando la suba y la baja de los glóbulos rojos, me preguntan, doctor, pero exactamente dígame usted tal cosa. Entonces, yo lo que intento explicarles es que la medicina no es una ciencia exacta, donde, bueno, un mismo tratamiento en distintos pacientes no va a repercutir de la misma forma. Entonces, pero bueno, ya cuando son ingenieros, uno se predispone para explicarles las cosas de una forma adicta, pero por ahí cuando me toca atender a alguien de la fuerza policial, o alguien del ejército, dicen, usted dígame, doctor, la verdad, porque yo ya sé, me muestran el arma, si esto no va, yo ya sé cómo tengo que actuar, viste, dejándome picando, pero bueno, no deja de ser más que una anécdota, pero la verdad es que sí, por ejemplo, las maestras, las maestras vienen con una carpetita, todo prolijito, foliado, con carátula, el informe, viste, cuando vienen al control del estudio del 2014, viste, así, progresivamente. Entonces yo por ahí le veo la carpeta y yo le digo, ¿qué maestra? Sí, ¿cómo supo? Y bueno, simplemente por el orden y por la forma, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo anecdótico y de color. Uno no puede generalizar la conducta humana por la profesión. Pero bueno, uno ve ciertos parámetros donde instuye a qué se dedica. En el caso, por ejemplo, de las monjas, me doy rápido, cuenta rápido. Ah, ¿por qué? No, porque cómo están vestidos. Ah, no, no, perdón, yo pensé que te dabas cuenta rápido de la actitud, ¿no? No, no, fue un mal chiste. No fue un mal chiste. Si tuvieras un conductor rápido y bueno, tendría ese chiste el efecto que debería de tener. Doctor Doversaski, algún día te contaré el cuento del sapo cativa. Te lo cuento ya, si querés, que los habían parado de Carlos Paz, saliendo de Carlos Paz, ahora que hablamos para Carlos Paz, y había tres sujetos que venían todos completamente borrachos. Y el policía que los controlaba le dice a su jefe, el comisario dice, jefe, me parece que estos sujetos están levemente alcoholizados, a lo cual uno de ellos le dijo, vos tendrías que haber sido detective, negro. Quizás sea el caso tuyo y mío, doctor. Doctor, contame una linda historia de esas que contás vos en tu libro, por ejemplo, de cáncer, oportunidad, aprendizaje. Con un final hermoso, con un aprendizaje de esas que vos me dijiste, ¿cómo no descubrí el cáncer antes? ¿Cómo no me agarró antes el cáncer? Mirá, te cuento brevemente una historia que escribí en mi segundo libro, que viste que no pudimos presentarlo ahora por el tema de la pandemia, que se llama Cáncer e historias de pacientes, y cuento la historia de Onelio. Onelio, vos sabés que viene, Onelio es un paciente muy especial, de Río Tercero, que viene a la presentación del primer libro, y el rabino, viste, que es amigo mío, lo había convocado para que diga unas palabras, y contó un cuento, ¿no? A modo, digamos, de introducir el tema de mi libro. Y te cuento brevemente el cuento para que veas qué pasó con Onelio. El cuento se trata de que había una población en Polonia, donde estaba, una población judía en Polonia, donde estaban viviendo hace muchos meses una sequía tremenda, una sequía furibunda, y estaban perdiendo todas, digamos, todas las plantaciones, iban a perder todas las, iban a poder hacer la cosecha, etc. Entonces fueron al rabino del pueblo y le dijeron, por favor, tenemos que organizar una misa para pedir, por favor, que llueva, vamos a pedirle a Dios que llueva. Bueno, y así fue que organizaron para, viste, la religión judía, las misas se hacían los viernes y los sábados. Bueno, organizaron una misa y todos los del pueblo empezaron a ir a la misa y el rabino los veía pasar, porque hubieran un cuadrito muy chiquito, y el rabino no iba, no iba, no iba. Hasta que en un momento ya habían pasado una hora o una y media, estaban todos reunidos en la iglesia y el rabino no iba. Entonces van y le tocan la puerta, le dicen, rabino, estamos todos reunidos y usted que organizó la misa no viene, ¿qué pasa? Entonces dice, yo no pienso ir. Pero ¿por qué? Yo no pienso ir porque los vi pasar a todos ustedes y ninguno de ustedes traía paraguas. Entonces quiere decir que ninguno de ustedes tiene fe. Así que si no tienen fe, yo en esa no me voy a prender. Bueno, este cuento que te lo cuento así rápidamente termina en que a la semana de la presentación viene Onelio a mi consultorio y me trae de regalo un paraguas. Y dice, yo tengo fe. Bueno, para mí, que te lo estoy contando ahora, se me pone la piel de gallina. Pero bueno, fue muy significativo cómo a él le caló hondo el cuento y después lo quiso compartir simbólicamente conmigo, inclusive un paraguas que tengo actualmente y es el que uso. Y cada vez que me toca usarlo, me acuerdo de Onelio. Esa es una historia linda, digamos, que entrelaza el primer libro con el segundo libro. ¿Qué título tiene esa historia, doctor? Que todavía no he leído el libro, pero quiero saber. Lo íbamos a presentar juntos y toda esta situación cambió. Justamente ese capítulo se llama Onelio. Cada capítulo tiene el nombre del personaje, de la persona. Así que ese capítulo se llama Onelio. Es un muy buen título. Te lo pregunté porque yo también hubiera querido titularlo. A lo mejor yo le hubiera puesto el paraguas de Onelio. Me encantó, pero Onelio es maravilloso. Hay tantas cosas que quiero preguntarte. Breve, antes de... No, vamos a hacer una cosa. Hacemos la pausa y te lo pregunto en el próximo bloque porque quiero hablar de la fe. Estoy hablando con Claudio Duversasque. Él es judío, practicante de la religión judía. Pero, ¿qué le dice Claudio a la gente que viene a su consultorio y que le dice la Virgen de Salta, la Mezquita, lo que sea? Quiero ver cómo es la actitud del doctor Duversasque para con ellos. ¿Puede ser Claudio? Con supuesto. Hacemos la última pausa y ya venimos hoy. Quédese para el final. El doctor Claudio Duversasque con nosotros.